Hola, soy Esther de los colores del scrap. Hoy os traigo un pequeño haul de... es un poco variado, es de varios sitios. Fui a un bazar, a Lidl, a una papelería... bueno, un poquito de todo. Os voy enseñando lo que he comprado y así os voy diciendo de dónde es, ¿vale? Y por si os interesa coger alguna cosita. Os enseño primero, por ejemplo, lo del Lidl, ¿vale? Y así lo veis. En el Lidl habían puesto cositas de scrap, ¿vale? Y cosas así de manualidades. Entonces, cogí estos pinceles, de estos para trabajar con acuarelas, de estos que son... que tienen depósito de agua, ¿vale? Los cogí porque estaban muy bien de precio. Creo que me costaron 2,99. Vienen los tres tamaños, S, la S, la M y la L. A ver, es cuestión de probarlo. No sé cómo van a ser los pelos de estos pinceles. Por el precio que tenían, bueno, pues voy a... porque como tampoco soy una experta mucho en acuarela, digo, bueno, pues para empezar vamos a ver cómo van y ya os contaré. Vienen los tres tamaños. Vamos a probarlos y luego ya diremos si merece la pena o no merece la pena. Esto por aquí. Cogí también... había varias pinturas. Había pinturas para pintar... pintura permanente para velas que estaba muy chula. Esa no la cogí porque realmente ves que las velas me gustan blancas y ya está. No me gusta que estén... me gusta que estén decoradas pero a lo mejor pues con una puntilla o algo. Pero pintadas no me... no las cogí porque sabía que no las iba a utilizar. Pero sí que cogí estas otras que es un spray acrílico. Estas costaron 4,99. Creo que me costaron 4,99. Creo que sí. No estoy segura. 4,99 o 5,99. No sé. Vienen los cuatro colores. Más básicos. Amarillo, rojo, verde y azul. Y la verdad es que tienen un buen tamaño. No sé cómo serán. He oído que están bastante bien. O sea, los he visto por ahí... La gente me ha comentado que están bastante bien. Me gustan porque vienen dentro la bolita esta para que no se apelmace la pintura. Porque yo tengo otros que no vienen y muchas veces se quedan ahí que no sale como tiene que salir. Los probaré a ver qué tal salen. Tengo otros aquí, pero estos de aquí. Miren, esto os lo voy a enseñar. Estos de aquí, la verdad que los utilizo muy poco porque no me gusta la calidad de la pintura que tienen. Entonces, como de estos me han hablado bien, pues voy a probarlos y ya os comentaré. ¿Vale? Vale. Pues esto, esto del Lidl. Ah bueno, del Lidl también cogí esto. Esto me costó 6,99. Es una troqueladora que viene con 2, 4, 5, con 10 troqueles. A ver. Esto habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste. A mí me parece que no me gusta. No me gusta porque me pensaba que los troqueles iban a ser un poquito más grandes. Y no. La verdad es que son muy, muy pequeños. Pero pequeñísimos. Vienen una mariposa, una estrella, flor, una huella de un perro, un delfín, un smile, una nota musical, corazón, paraguas y una paloma. La estrella, por ejemplo, esto lo tengo puesto aquí con celo porque como no tiene tapa, lo troquelas al disparado y luego no lo encuentras. Es por ahí una. Perdón. A ver. Uy. Pues qué bien. Esperad. Aquí me ha salido volando el papel. Esta es la estrella. No tiene un tamaño. La estrella, por ejemplo, tiene un tamaño normal. Ahora. Esta es la estrella. A ver. Esperad. Es minúscula. Esto, pues, para hacer un shaker o algo así. Fenomenal. Cogemos una cartulina con brillantina. Y perfecto. Quedan, quedan muy, muy bien. Yo, por ejemplo, a ver si os enseño. Esperad que lo tengo por aquí. Creo que le he varias, varias estrellas. Pues mirad, así en... ¿Veis? En... con una cartulina plateada. Y bueno, pues para un shaker, pues perfecto. Pero para decorar... Son muy pequeñitas. Son muy, muy, muy pequeñitas. Y estos son los más grandes. Luego hay otros... Por ejemplo, la nota... La nota musical. Pues vale. Si la troquelas en alguna... Esta, por ejemplo, no está troquelada en una cartulina doble cara. Puede que... Puede pasar. O la flor. ¿Veis? La flor también... Queda chula. Pero vamos... Lo demás es que es todo muy, muy pequeño. Entonces... Yo... Vamos... A lección. Si os gusta, bien. A mí no me gusta. Para esto que os he enseñado, todavía. Pero para lo demás, no me... No me gusta. Lo veo... Pues que, por ejemplo, para hacer la huella de perro, pues si lo quieres poner así de tal manera en el papel, me parece perfecto. Pero esto si lo quieres, el troquel este es tan enano, que es muy enano. Igual que el smile, pues igual, es para troquelarlo, pero para troquelarlo en un papel y ahí. Tal cual. No para coger el troquel. Así que bueno, esto ya es a elección de cada uno, el que lo quiera o no lo quiera. Luego, pasé por... Necesitaba comprar unas plantitas para un centro de la mesa que tengo y fui al verdecora. En el verdecora tenían ya las colecciones... Uy, la colección. Los adornos de navidad. Y... Ahí los adornos de navidad son una pasada. Lo que pasa es que son súper caros. Pero bueno, tenían... Yo andaba buscando unas piñas chiquititas porque quiero decorar un marco que tengo. Y no las encontraba por ningún sitio. Sí que en el TED había una bolsa con muchas piñas de varios tamaños, pero es que realmente solo necesitaba las pequeñas. Y comprar una bolsa grande para no... Porque ya tengo para la decoración de navidad de otros... Hace muchos años. Entonces solo necesitaba pequeñitas. Y estas vienen muy bien porque son de varios tamaños pequeñitas. Me costaron muy baratas. 1,99. Vienen mogollón. Con lo cual me va a servir para más cosas. Lo único que llevan como una especie de brillantina en algunas por arriba. Que asemeja como si fuese escarcha. Que... Mancha un poquito. Entonces estas, pues nada, tendré que sacudir un poco para ver si consigo quitarlas y ya está. Pero son muy bonitas. Además están muy bien logradas. Entonces, bueno, pues esto es lo único que cogí allí. Pero bueno, os lo quería enseñar por si alguno está buscando piñas de este tamaño. Que sepa que en el verde cora están. Vale, esto por aquí. Luego, fui al bazar. Y en el bazar compré varias cosas. Eh... Necesitaba... Unas cajitas. Os voy a enseñar primero las cajas, así las quito del medio. Eh... Son unas cajas de... De... Para organizar. Estas... Para dejármelas por aquí cerca. Para ponerme las cosas más... Pues que pueda utilizar más y no me ocupe mucho sitio. Me parecieron muy originales. Vienen 8 compartimentos. Los compartimentos se pueden sacar. Con lo cual, en cualquier momento que tú necesites cualquier cosa. Esta la quitas y te quedas con lo que necesitas. Así no tienes que tener todo el mogollón en la mesa. Eh... Estas me costaron 2,95. Súper bien de precio. Tienen acetato para poder ver lo que tienes en el interior. Y esta es... Igual. ¿Veis? Se pueden sacar las cajas. Estas... Van individuales, eh. Que es que la... Aunque la... Me veáis que la he sacado así. Pero esto me resulta más fácil. Y... Y es que viene súper bien. Ya os digo. Necesito una. La saco. Y la caja. A su sitio. Pues nada. Estas dos. Me parecieron súper bonitas. La decoración. Y... Y... Había más grandes. Pero bueno. En la mesa tan grande, tan grande. No... No caben. Me cogí también... Eh... Pasta flexible. Desecado al aire. Tengo unos moldes que quiero utilizarlos. Eh... Sí que los he utilizado con... Con... Con gesso. Y... Y... No los he utilizado con resina. Porque resina no... No tengo. Pero... Vi... He visto vídeos de gente que ha utilizado este tipo de pasta con esos sellos. Con esos... Moldes. Y la verdad que ha quedado muy muy bien. Y además esta se puede pintar muy fácil. Con... Y no mancha. Lógicamente. Que eso es muy importante. Eh... Hay mogollón de colores. Me costó... 90 céntimos. Yo he cogido blanco. Porque... Voy a probar. En el caso de que me quede bien. Bueno. Ya miraré a ver que otros colores... Me quedan... Me pueden ir para hacer... Ese tipo de... De proyecto. Esto. Porque... Hay una diversidad de colores. Enormes. Incluso luego hay una... No sé. Es que yo en este mundo no... No... No controlo mucho. Pero luego hay... Unos que son así como si fuesen granulitos. También de muchísimos colores. Bueno. Esto ir probando. No me pareció que estaba muy cara. Viene 60 gramos. Que yo creo que para lo que quiero me es suficiente. Incluso a lo mejor mucho. Pues voy a probar. Y ya os comentaré si merece la pena hacerlo con esta pasta o no. Eh... Cogí también estas anillas para hacer álbumes. No tenía... Este tamaño no lo tenía. Tengo uno más grande. Me costaron 80 céntimos. Y vienen 8 piezas. Tienen una medida de 25 milímetros por 2,7 milímetros. La verdad es que estas... Estas vienen muy bien pues para hacer... Eh... Si no queremos hacer encuadernar en... Pues algún álbum. Lo queremos hacer un poco más... Pues un... Distinto. Para no hacerlo siempre igual. Estas vienen... Vienen muy bien. Porque además. Están compradas en un bazar. Pero tienen mucha seguridad. Yo ya os he utilizado en algunos... En algunos sitios. Y la verdad que... Que muy bien. Me apetece probar unas que he visto en color de... En plástico. Pero bueno. Estas es que... Luego puestas con lacitos y eso. Quedan... Quedan... Esto por ahí. Y luego me cogí estas maxi blondas. Eh... Vienen 10 unidades. Son... Son rectangulares. Y... Bueno. Pues para... La quiero para decorar... Pues para decorar álbumes. Porque me gusta mucho... Recortarlas. Entintarlas con las cintas que nos vayan al proyecto. Y quedan... Quedan muy bonitas. Y esta está... La verdad que la puntilla está... Está muy bien. Ahora a lo mejor no la veis porque en algunos sitios no está de todo troquelada. Y... Pero es muy bonita. Así que me la traje y bueno. Ya la utilizaré en algunos... En algunos proyectos. Más cositas. Ah bueno. Eh... Se me olvidó el otro día... Eh... En el hall del Aliexpress. Meter este troquel. Es que este fue uno de los últimos que me vino. Es una... Es una caja... Que hace de dado. Vale. Y lo cogí... Porque quiero hacer un proyecto para navidad. Perdón. Y necesito cajitas de estas. Y por no hacerlas a mano. Como las hacíamos en el colegio. Que te mandaban a hacerlo así. Pues como... Es que te metes en el aliexpress y tienes de todo. Y el troquel es bueno. Pues... Me la cogí. Y ya... Ya os enseñaré lo que hago. Porque esto sí que lo grabaré. Porque este... Este va... Creo que va a quedar muy chulo. Me costó 4,15. Si lo tengo aquí apuntado. Me costó 4,15. Pues no está mal. Bueno. Pues te ahorra un montón de tiempo. Que... Eso es fundamental. Más cositas. Eh... Ah. Le vi en un vídeo... Eh... A María Ángeles. De pasión... Pasión... Me parece que se llama. Eh... Que fui... Eh... Hice un haul de compras. Y... Y sacó estos rotuladores de gel. Del Primark. Eh... Me encantaron. La verdad es que me encantaron. Porque luego se los vi probar. Y la verdad que me gustaron muchísimo. Son chiquininos. Pero bueno. Vienen una gran variedad. Son todos de gel. Cuestan muy baratos. 3,50. Y la verdad que... Bueno. Podemos probar alguno para que lo... Para que veáis. A ver alguno que se vea... Que se vea bien. Que se vea bien. La verdad es que... Pues... Son súper... Son súper suaves. Son súper suavecitos. Y además es que... Este tiene como por ejemplo... Un poquito de brillo. Es que no sé si lo veis a ver. Mira un poquito de brillo. Es... Son súper bonitos. Y ya os digo que súper súper suaves. Súper suaves. Súper suaves. Pues parece que tienen... Todos... Un poquito de... De brillantina. Sí. Tienes todos un poquito de... De brillo. Bueno. Es que son ideales. Estos pues para... Cuando escribes en la agenda y necesitas... Eh... Pues en vez de subrayar. Que muchas veces en las agendas... Eh... Las hojas son tan finas. Que te calca el subrayador a la otra parte. Y... Y luego te haces un lío. Pues estos vienen fenomenal. Me gustaron muchísimo. Son muy pequeñitos además. Muy cómodos. Y vienen una gran variedad. Así que... Me hizo picar María Ángeles. Estos por aquí. Y... Luego por último... Eh... Necesitaba... Fui a una papelería. Porque... En casa... Mi hijo y yo utilizamos mucho estas... Estas carpetillas de... De plástico. Entonces fui a la... La papelería se llama Ophiaria. O sea... Bueno... Es una papelería un poco... Pues para el tema oficina. Y... Y de todo. Pero me gusta ir allí porque venden las cosas... Las puedes comprar sueltas. En paquetes de 10. Pero también las venden un poquito... Pues como en este caso... En paquetes de 100. Que siempre sale... En bolsa... O sea... Tienes que pagar un poquito más. Pero sale siempre más barato. Estas... Eh... Luego además tienen un gramaje... O sea... Estas por ejemplo son de 90 micras. Sí... Vienen 100 unidades. Es un plástico... Bastante... Bastante grueso. Hay uno más grueso todavía. Y... Viene para... Para distintos tipos de... De archivador. Y... La verdad que... Ya es la segunda caja que cogemos. Porque... Es una manera de organizar... Muy... Muy limpia. Y... Y... Y luego pues... Puedes... Duran muchísimo más las cosas. Pues... Todo archivado así en... En... En este tipo de carpetas. Entonces... Cuando fui a la... A la papelería. Estuve dando una vueltecita. Y ahí... Tienen una sección... Que tiene cositas así como de... De scrap. Sí que está enfocado a un scrap un poquito más infantil. Pero bueno... Hay cosas... Eh... Pues que están muy chulas. Entonces... Vi que había... A ver... Vamos a dejar esto por aquí... Que había... Estos... Estas hojas... ¿Vale? De... Estampadas. Esto por ejemplo es una colección... Eh... De 8 hojas. Mmm... Tiene una medida de 30 por 30. Vienen a una doble... A una sola cara. ¿Vale? En la parte de detrás no hay nada. Tienen un gramaje bastante gordito. Yo creo que esto será como 180 o así. Y bueno pues... Los motivos son muy bonitos. Porque además... Eh... Tienen como si fuese en brillantina. Y... Y hay varias... Hay distintas... Espera que voy a poner todo esto por aquí. Para que os podáis enseñar. Que me molesta la toqueadora esta del video. Entonces... Eh... Tienen 8. Os los voy enseñando un poquito para que los veáis. Me costaron 4,99. Por 4,99 estos papeles tan bonitos no se podían quedar en la tienda. Porque es que estos los utilizas para un montón de cosas. Eh... Tienen este. Que tenía... Tienen motivos de mar. Es que hay... Hay algunos que tienen brillantina. Muy bonito. Un azul. Este. Este que es un azul clarito que pone love. No sé si lo vais a ver bien. Porque este es que se... Mira ahí. Pone love. Este de las flores que algunas vienen con brillantina y otras no. Estos por ejemplo llevan brillo. Aquí hay otras que no. Este de las florecitas. También muy mono. Perdón. Es que tengo la garganta. Este también. Todos tienen un poquito de brillo. Este es divino. Este color me encanta. Este fondo es muy muy bonito. Este otro. Y este de las mariposas. La verdad es que muy chulos. Y estos ya os digo. 4,99. Estos 8. Los voy a dejar aquí. Y luego. Cogí este... Este stack de... Son 30 hojas. ¿Vale? Este lo había naranja. Y lo había también en azul. Quiero cogí naranja porque no tengo nada naranja. Este me costó... Pues lo mismo. Creo que 5 y pico. No me costó más. A ver. Los papeles son muy bonitos. Pero... Tienen distinto gramaje. El primer papel. Os lo voy a enseñar. ¿Vale? El primer papel tiene un gramaje alto. ¿Vale? No es tan fuerte como el primero. Pero sí que... Sí que es alto. Un poquito más fuerte que una cartulina. El primero es a una cara. El segundo y el tercero. Sí que es a doble cara. Pero... Este es súper fino. Este es como más para hacer papeloflexia. Porque este... Es que nada. Además es que es el transparente. O sea, es súper súper finito. Y el segundo es más... Está entre un folio y una cartulina. No es ni una cosa ni la otra. Entonces esto va así. El primero es fuerte. Y los dos siguientes son de otro gramaje. ¿Veis? Por ejemplo, este de cuadros es el fuerte. Y luego este es súper súper fino. Y este es el normal. Pues esto va así. Esto os los enseño para que los veáis. Porque es un papel muy bonito. Que bueno, siempre se... Aprovechar se va a aprovechar. Pero para que sepáis que no todo tiene el mismo gramaje. Este, por ejemplo, es muy bonito también. ¿Veis? Este de las florecitas. También es muy bonito. Y este, por ejemplo, también. Este de las rayas también es muy bonito. Y ya está. Este es el finito. Y este, el otro gramaje. Esto para que veáis. Para que sepáis que lo que sale aquí pone para hacer muchos proyectos. Pero bueno. Quizá ver. Pues por ejemplo, el finito para un molino. Cosas así. Pues... Pues bien. Pero bueno. Esto. Y esto. En la papelería. Y yo creo que ya está. Si no... ¿Lo hemos acabado? Sí. Exacto. Pues esto es nada. Es lo que os quería enseñar. Si os ha gustado el vídeo. Darle like. Suscribiros a mi canal. Bueno. Quiero dar las gracias a todas las personas que están confiando en mí. Que se están suscribiendo a mi canal. Muchísimas gracias a todos por verme. Eh... No sé. No sé cuándo publicaré este vídeo. Porque hay algunos vídeos antes delante que quiero subir. Pero vamos. Estamos ya a puntito. A puntito de llegar a los 500. A los 500 haré un sorteo. Ya os enseñaré las cosas que quiero sortear. Y... Y nada. Y eso. Que muchísimas gracias. Y nos vemos en un propio... En un próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.